¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? ¡Buenas tardes! ¿Cómo está mi gente? ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Hola Ecuador y el mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo están este sábado? Fin de semana, fracaya espectacular, pasándolo impresionante. Toda mi gente que ya se va de farra. Buenas tardes, buenas tardes, buenas, buenas noches. Los amigos que están tal vez por ahí por España, nos están viendo en Europa. Un abrazo bien grandísimo, bien gigante. A toda la gente que nos está sintonizando tal vez por ahí. Un abrazo bien fuerte a toda la gente del Ecuador y todo el mundo. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para acá, para hacer una transmisión rapidita, un ratito nada más. Para transmitir un rato de mezclas, ¿ya? También para avisarles que estamos por esta semana con la promoción para papá. Toda mi colección de música, todo, absolutamente todo, a un precio súper que bajo, súper que bajo. Así que pilas por interno me pueden comunicar, me pueden mandar un mensajito o al WhatsApp y les doy toda la información. Un precio súper, súper que bajo, toda mi colección de música para que puedan adquirirlo, ¿ya? Si quieres ser DJ o eres DJ y no tienes tiempo para editar tus canciones, tus músicas, ya lo sabes, puedes adquirir toda la colección de DJ Flexo por esta semana a un precio súper bajo, promoción para papá. Así que mis amigos, una promoción súper que si antes les vendía bajo hace unos meses, hoy está más bajo el precio. Así que pilas, solamente por esta semana que celebramos a papá en su día, en su día. Así que mis amigos, si eres DJ y no tienes tiempo para editar música, especialmente a los amigos de Estados Unidos que no tienen tiempo para editar música, a ellos se les vende toda la colección, una sola compra y tienen todo actualizado para que trabajen en todo tipo de ambientes y que pilas, mi gente, a comunicarse por interno, ¿ya? Damos un ratito de mezclas para pasarla un ratito chévere este sábado. Súper que bien con toda la gente que ya se va de farra, de su hora, ¿ya? Río Bamba, saludo para acá en Río Bamba, gracias. Vamos con música, ¿ya? DJ Flexo. Aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, tiburón. Aquí llegó tu tiburón, tiburón, a mí llegó tu tiburón, tiburón. Siempre pelear, que os pelear, que fumar en este lundón. Mami, ¿qué tú quieres? Que me lleves tiburón, aquí, mami. Que me lleves tiburón, mami. La mami, ¿qué tú quieres? Puede tiburón, ponga, ponga, ponga. Dame, dame, que tú quieres que me lleves tiburón. Dame, 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 que tú quieres que me lleves tiburón. Vamos, feliz sábado, impresionante por aquí Hola, 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 buenas tardes Go Barra Come on Pretea la cabeza y quiere открыta Esto es un curón esto no es un secreta Ok Voy a pasar y si me va Voy a pasar y si me lo quiten Así que sus venlas de los me gratis el pasillo Mamás que si quieres Que me lleves este curón Así que puse mi extensión porque fl onion me las son Yamás que si quieres Y me lleves este curón Toma' toma Dame, dame Y dame Que me lleve el tiburón Dame, dame Dame, dame Que me lleve el tiburón Quiero que ya me va a su cuerpo Quiero que la prisa baile Quiero tocar tu cuerpo Dime en los comentarios ¿Desde qué parte del mundo me estás mirando y escuchando? Quiero saberlo ya Ponle aquí a los comentarios Quiero que la prisa baile Quiero tocar tu cuerpo Armando la Rube en Sao Yo quiero que tú bailes Número de contacto 0984728624 0984728624 Oye, traigo de todo Agua, guancosa, me coro La reventamos a tarde Reggaeton Retro Ataquita de Quito Centro Estamos en la próxima semana por Quito En el Norte y en el Sufi Las próximas semanas presentaciones dobles En Quito ya confirmado Próxima semana Sábado 18 de junio Quiero que la prisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes Yo te mando a bache, mija Vamos a darle lija a tu botija Que yo igual que la cocina castiga El dueño de este mazacote A fuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calpa Que lo que traigo Tales del alma Y es que te pone bruto Solito se enfanga Vamos a hacerlo con la ropa puesta ¿Cómo le metemos al flow en la tarde? ¡Oh! Reggaeton 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 Desde Madrid Te lo veo Alexis Por aquí Gracias Alexis H en la madre Patria España Un abrazo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la prisa baile ¡Apatillo! Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la prisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Bueno, linda, adiós Siento que Ando en cambio Flexo Esta tarde mejoramos tu vida Mejoramos tu vida Siempre que Algo cambió Me lo dejó Marcos Marcelo Cantos Gracias por acá Silipino Tú me das Energía Subele, súbele Energía Social España Buenas, 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 buenas Yo, 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 yo Tú me das Saludos a aquel chavre Vamos al paro el lunes Saje la lotería Contigo 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 Tú me das Energía La fuerte mía Saje la lotería Contigo Escríbeme en los comentarios Desde qué parte del mundo Me estás mirando Y escuchando Con el reggaechón Retro Re, re, retro Contigo Contigo Esta noche quiero que me vas a tocar Esta noche yo sé que conmigo Quiere la noche así que acércate tu mirena Revenchándola Esta noche yo sé que conmigo Quiere la noche así que acércate tu mirena Esta noche yo sé que conmigo Quiere la noche así que acércate tu mirena Contigo Contigo Ay papi Ven y dámelo No tengas miedo Y no digas miedo Para mi gente machachi Gracias machachi Un abrazo A la esquina yo a mi loco Saludos Ay papi Ven y dámelo No tengas miedo Y no digas miedo Vamos en vivo Reggaechón Dale, 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 dale Dijay Flexo Yo sé que conmigo Quiere la noche así que acércate tu mirena Dijay Flexo Y te lo voy a dar Yo voy a mover mis caderas Yo sé que conmigo Quiere la noche así que acércate tu mirena Y te lo voy a dar Tengo que desecho De un lugar como el mejor Conojo tu debilidad Como hace para envolvente Sin beso y mañana tal vez Pero algún día voy a tener Dijay Flexo Sube la noche De la tarde, la tarde Yo sé que estoy en la noche Ahora, ahora, ahora Dijay Flexo Subimos energía por acá en vivo y en dirección Y hace un secreto Parra, 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 parra Y la mía un sentimiento Namaris, Maranicaela, Emily Salud y a ti Salero Saludos, gracias Saludos, gracias Saludos, gracias Saludos, gracias Edison Glow por acá, mi loco Tranquilito, confiando lo que creo Tú no te metas DJ Payaso Remix Pilas de Febes Un jueves está haciendo una transmisión para acá Ya lo saben, mi loco Felicidades del nuevo Mixer Pimes, mi loco Ola, tu recuerdo DJ Flexo De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Una parrísima esta tarde contigo ¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes Estados Unidos Queens Un abrazo en un 15 Hola, 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 hola ¿Qué tal? Vamos a gritar Pues sin dale Eso para la vida que hayas a fuego De este grupo de esos men Y los camarotes Ande a el poté Ande con el poté Y también El Mazacote En la disco bailoteo, me clama un fumeteo, eh, eh, eso, perro. Bailoteo, me clama un fumeteo, eh, eso, perro. Bailoteo, me clama un fumeteo, eh, eso, perro. Vamos, remember. Contigo, contigo, contigo. Epale. Come on. A los amigos de Patuzán, hermanos, somos de esa chera, chera. Comenzar ya bien, por acá. Mi amigo Jacketairo, soltero, en Durán. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Vamos caminhando. Calentando la tarde, la noche. Donde quiera que tú me estés mirando y escuchando en todas las partes del mundo. Siempre conectados con la buena vibra, DJ Flexo, ya tú sabes. Activados. ¡Oh! 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 Yo calentándome, tú dices que tú eres mago y solo quiero ver. ¡Elevando la buena vibra! ¡Esta mega tarde contigo, DJ, 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 DJ! Yo calentándome, tú dices que tú eres mago y solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue escuchándome. Yo calentándome, tú dices que tú eres mago y solo quiero ver. Yo calentándome, tú dices que tú eres mago y solo quiero ver. Sube el beat, sube el beat, sube el beat, sube el beat. ¿Qué tal? Yo. Bracia presente, Carlos Peña. Un abrazo. Gracias para que hay conectados. Hugo Lacan. Saludos para acá, mi gente. DJ Flexo. La gente soltera poniendo por ahí presente esta tarde. Ponen presente, solteros. ¡Vamos arriba! ¡Go! Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote. Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote. Y otra vez. ¡Yo! Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote. Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote. ¡Uh! ¡Guau! Baila conmigo, baila, baila conmigo. Verás que te va a gustar y te va a encantar. No te desví si no lo vienes. ¡Venga! Baila conmigo, baila conmigo. Te va a gustar y no lo vas a olvidar. Escríbeme en los comentarios en qué discoteca bailabas tus reguechones. Escríbeme ahí en los comentarios. ¿Cómo era el nombre de tu discoteca favorita que bailabas tus reguechones? ¡Bien archivados! ¡A full a full parlante! Solo para Jimena Quina Toa estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños de Amiga. Bendiciones. Pedirle regalen muchísimos años más. Baila conmigo, baila, baila conmigo. A la potencia del sur y yo y Johan. Saludos para acá, Alexis Taipen. Para el Messi Popular, Munkis. Ya se nos fue el saludo por ahí. Pablo Maravano, un abrazo, Messi. Saludos. ¡Baila, Bailan y Jó! ¡Baila, Baila, Baila! ¡Bailan y Jó! ¡Bailan y Jó! ¡Bailan y Jó! ¿Te acuerdas de esto? ¡Vámonos! ¡Como, como, como! A los amigos de la Costa Ecuatoriana, un abrazo por allá en Galápagos. ¡Vaya vigencia! ¡Saludos! ¡Reggaeton, reggaeton, reggaeton! ¡Siempre activo contigo! ¡Sube el palanche! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! Ponle presente en los comentarios si eres soltero. Ponle presente en los comentarios. Ponle yo presente y yo confirmo. ¡ volverte a la rumba! Fue espectacular DJ Flexo ¿Qué tal mis amigos por ahí? Full Parlante, Venezuela ¡Jorge, un abrazo! 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 Y el DJ Flexo Y el DJ Flexo Uy, qué bien Será el superfo o no sé Será el supero o no sé Ella es la sensación del bloque Una monora latina está aquí Hoy este reggaeton está aquí Chévere, qué chévere, qué chévere Por acá Vienen las buidas por acá Jeffrey Esquivel Vamos a reventarlo Yo tengo la bizarro Pero es que se saca y venga Y yo voy a ser Que se pone que te pide Y que me muerto Con muchos gustos Y que me ocurra en mi vida 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 Vamos en vivo ¿Cómo suena Mavi? ¡Red Joe! ¡Ya! Será su cuerpo No sé Será supero Ahora solteros Ahora solteros Más reggaeton Comanda Reggaeton 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 Chon 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 Jembo, Jembo, a ella le encanta como le lajo y le doy. Jembo, Jembo, flexo. Ya esté menor que usted, a quien le conoce, en su forma de actuar, me va a enloquecer. Ya le doy mi soñar, acaricio su bien, y quiero confesar. ¿Cuántos cantaron este reggaetón pensando en alguien? En la licenciada, en la teacher, en Pared, inseparables de Quero, un abrazo. A subir más volumen, tiene flexo en vivo. No importa que usted se llama, porque yo voy, yo quiero a Dios que tenga mis amores. Yo vivo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene curadores. En el baño que yo voy, yo quiero a Dios que tenga mis amores. Yo vivo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene curadores. Ahora, ahora, ahora. Arriba, solteros, para que hay un dos soterios, también para que esté presente. Gracias, solteros. Ponle presente si eres soltero. Arriba, solteros, para que hay un dos soterios, que hay un dos soterios, que hay un dos soterios. Ahora. Déjame saber en los comentarios por acá, escríbeme, escríbeme, escríbeme desde qué parte del mundo me está escuchando. Llegando y viendo Luis Poposita presente, de Chica Issa Brequea, desde el norte de Quito. Reguichara, 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 Reguichara. Julián Guita, por acá hay un dos soterios, por acá gracias. Carlos Chávez, arriba solteros. ¡Vamos, dímelo en los comentarios por acá! ¿Desde qué parte del mundo me estás mirando? 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 Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya va mi rosa Si lo tuyo es motelar, me invito a mi pasarela, ya va mi rosa Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te han